¿Sabías que la digestión empieza en la boca? Pues sí, mientras estamos masticando para no enviarle al estómago trozos grandes de comida, entonces también la saliva los está envolviendo y la saliva tiene unas sustancias que se llaman enzimas. Estas enzimas empiezan a preparar los alimentos para la digestión. Pero aparte algo muy importante, en la lengua están las papilas gustativas que es donde percibimos los sabores. Y entonces al ir percibiendo los sabores estamos mandando señales al cerebro que estamos disfrutando lo que estamos comiendo. Entonces cuando comemos masticando despacio, disfrutando los sabores, estamos nutriéndonos, estamos cuidando nuestro aparato digestivo, pero aparte estamos disfrutando el placer de comer. La próxima vez que comas, no comas a las carreras, mastica bien, cuida tu salud y el placer de comer. ¡Gracias! ¡Gracias!